¿Conoces Do4Me? Es una aplicación en la que puedes hacer que el móvil abra apps, envíe mensajes y también pueda cambiar el volumen y otras opciones. Tu móvil capta dónde estás y dónde te ubicas, así que ¿por qué no sacarle partido al asunto? Lo que también te permite es desbloquear automáticamente tu teléfono celular y conectarte a tu red wifi o que envíe un mensaje cuando llegues a lugares predeterminados. También puedes usar aplicaciones para automatizar todo tipo de tareas, una aplicación nueva para hacerlo de forma bastante sencilla. Do4Me es gratis y sin anuncios. Como es de esperar, la aplicación requiere de unos cuantos permisos, entre los que se incluye el acceso a la ubicación permanente, pues se quedará pendiente, de si has entrado en alguna de las zonas delimitadas. Como puedes ver, estas zonas se muestran en el mapa. Después le puedes poner un nombre, elegir el alcance y el modo en el que se pondrá el teléfono. Silencio, normal, vibración o sin cambio. Con este ajuste, lo que puedes cambiar de manera rápida es que tu celular se silencie al llegar a cierto sitio. Aunque la aplicación ofrece muchas otras acciones de cambio, no olvides que podrás acceder si te mueves a la pestaña de marcadores, pulsando el botón de editar. Entre estas se encuentran grabar el audio automáticamente al entrar en la zona, cambiar el modo del móvil a silencio, vibración o normal, modificar por separado el volumen de las llamadas del sistema, del timbre, de la música, de la alarma o de las notificaciones, enviar un mensaje pregrabado, abrir una o varias aplicaciones y encender la linterna. Puedes abrir una dirección web y también ajustar el brillo de la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!